Guerrero, dos picherías de la cadena Dominos, una de ellas ubicada sobre la emblemática avenida costera Miguel Alemán, fueron robadas. Durante la madrugada de ayer con lo cual ya suman 20 incidentes criminales en esta concurrida zona del puerto de Acapulco. Pese a que la alcaldesa, Adela Romano Campo, dijo hace dos días que la zona turística del puerto se encuentra blindada y sostuvo además que la inseguridad es delicada pero no grave, los robos a cuenta a vientes y establecimientos. Así como los asesinatos se han presentado casi a diario en esta zona. Recuento entre los casos de criminalidad que destacan. Centro de Acapulco. En menos de tres minutos, los ladrones amagaron a los empleados, rompieron los mostradores y se llevaron celulares, relojes, joyería y equipo fotográfico. El jueves 10 fue asaltado un cuentaviente en el fraccionamiento Magallanes. Esa misma semana, el lunes 7, la cafetería Starbucks, ubicada en Plaza Galerías, fue asaltada. ¡Suscríbete al canal!